Música Lo que prometimos el año pasado en diciembre, hoy lo estamos festejando gracias a todo lo que es esta familia de camioneros, que nos brindó todo, que nos dio todo y principalmente a los jugadores que dejaron todo, tuvieron la disposición y hoy lo estamos festejando estamos distendidos y muy pero muy alegres Sabíamos que era así, conocemos que es así, conozco el ascenso, sé que es largo pero bueno, lo logramos, que es lo principal, salí a ascender, salí campeón, 6 fechas antes es un logro más que merecido para nosotros, para esta institución que siempre va por mar así que bueno, contento, muy contento, muy feliz Va a haber una base que se va a quedar y vamos a tener que renovar, eso lo tenemos claro porque vamos a una categoría muy competitiva el año 2018, en la categoría B han descendido 4 equipos de primera división, históricos en la primera así que tenemos lo que quiere el club es apuntar a ascender a la elite y nosotros lo tenemos que preparar más que bien para eso pero bueno, ya habrá tiempo y momento de hablar eso con los jugadores que se van a quedar tengo que darle una devolución a cada jugador y así que bueno, después analizaremos tanto con Diego Barrera, el coordinador, como con mi ayudante quiénes son los que siguen y quién no Nosotros, después del ascenso, hubo un llamado telefónico del presidente del club que me agradeció y la verdad que me felicitó y me dijo, vamos por la A, Leo así que bueno, este es el objetivo si el presidente del club nos apoya en todo esto hay que ir, camioneros están para estar en la elite creo que en casi todos los deportes así que bueno, nos toca a nosotros en el futsal y vamos a pelear esto, vamos a ir por la elite no nos queda otra opción, vamos a ir por la elite y a disfrutarlo, a disfrutar a pleno Gracias